No, pero yo sí me daba un pico con Reina, eso sí es verdad Bueno Reina me dijo que tú eres la única mujer con la que se ha besado Ah, sí, sí, sí también me dijo No, pero no me ha besado, me ha dado un pico Pico Ya, te toca, me toca a mí Ya Señorita Masha Ya, dime Sentiste algo fuerte Por Cristian de Ayacucho No, 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 no No vengo, yo no voy a responder esas cosas, si no hagan así tampoco Este No, no, Ale no, Ale es así, se ve peor, ¿verdad? Pero, ¿cómo le digo? No, 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 Ale no le dice, le dice que no lo dice tercero Ya, está ahí, pero ¿quién comenzó con las terceras? ¿Quién comenzó con las terceras personas? No, no, está malo que... ¿Pero quién comenzó con las terceras personas? ¡Tú, puta madre! ¿Quién comenzó? ¿Quién comenzó? ¿Quién comenzó? Me he puesto en el lado del perro Ya, cambia tu, cambia de... Ya, entonces no metas a terceras personas Te he preguntado otra cosa Grillo Dije A color rojo Sí A de Lexis, pues Ah, A de Lexis Y luego, ¿quién mencionó su nombre? Es porque tú fuiste el dinero ¿Quién mencionó su nombre? Ya, Ale pregunta Bueno, está bien A ver ¿Te volverías a besar conmigo? No ¿No? No ¿Sí? ¿Segura? No ¿Qué? ¿Qué? Ya, me toca a mí Ya, me toca a mí Ya, me toca a mí No se escucha, no se escucha No, ya Grillo Desenfoca la cámara Ya Ya está ¿Tienes algo? Ale Dime ¿Te besarías con patito? ¿Patito? Oh, Dios ¿Qué patito? ¿Quién no se escucharía? Patita ¿Patita? ¿Quién no se escucharía? Tu editora, pues Mi amor Yo siempre respeto No, me interesa esa huevada Solo sí o no Solo di así No me importa Y luego yo te hago una pregunta También de terceras personas Y luego de que Ale 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 ¿Quieres meter a la tercera persona? Perdón, perdón Ale, ya Ya, ya Ya, no me responde No, no No me responde Ya, no me responde Ya, no me responde No me responde No me responde No, no te gusta Ya, ya Ya relegando Porque no me responde La tercera persona Comienza con la tercera persona Si luego no le gusta Ya, ya Escucha, ya Escucha, otra pregunta Otra pregunta Ale ¿Qué? Ahí se me re, se me re Ya Espérate, pues Espérate Espérate Ya Eh ¿Qué tan bueno te consideras en el fútbol? Bueno Antes La verdad Del 1 al 10 Pónle pues Messi es un 9 Cristiano Rondeldo es un 10 Y ¿Qué? O sea Estoy comparando Estoy tratando de comparar Del 1 al 10 ¿Por qué no dice Messi? Sería un 10 Y estaba Ronaldo un 9 ¿Cómo? Porque Depende de la historia O sea Obvio No voy a poner Ya, está bien Los dos son 10 Ya Ya, ya está bien No, no Ronaldo es 7 ¿Por qué ponen 3K? Porque íbamos a los 3.000 Ya, mira Espera Ahorita vamos a bailar Esperen Masha solamente Un perro de Anita Porque hemos llevado Los 3K Ya Yo me considero Antes Grillo Mostacero Antes Me ponía un 5 Sin negar Antes Antes Hace 2 años Hace 2 años Porque jugaba de puta madre Eso no te lo puedo negar Ahora Me considero un 4 Pero ahora ya un 4.3 4.4 Porque Ayer hiciste un golazo Ayer Puta O sea Estoy mejorando Más o menos En la calidad de fútbol No me estoy poniendo Ni 6 Ni 7 Porque estoy muy lejos todavía Antes era un 5 Un 5 Porque no era Buen jugador Ni mal jugador Sabía Sabía como Posicionarme Sabía como Recepcionar Sabía como Aguantar Sabía como Entrar Sabía dar los pases Y todo eso Obvio que habían errores Pero los errores Los cometen todos Así que Bueno No me considero Tan malo Me considero Normal Ahorita Normal Joder amateur Ya 3K Y Masha Se mete un perreo Extemo Todo compartiendo Todo compartiendo Todo compartiendo Todo compartiendo Todo compartiendo Fogadita 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 Oye si no Estoy escuchando Fogadita Yo no me entiendo Fogadita Desde que empezamos El directo Que es esto No 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 Siguiente pregunta Si es que no No manen su fogadita Pues no me parece Voy a listar El de Anita Pues Ah o sea Un chistoso Están escuchando Ahorita ese chisme No 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 Fogadita 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 Que hace 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 Yo publico La historia Donde Donde tú Decías Que nos besamos Puta Que te dijo Mi papá Que te dijo Que te dijo Que te dijo Igual tu papá Está viendo en directo Si si Que te dijo A ver Que hay que Escucha lo que dijo Uy dale A todos le hacen Casa Mayita Uy Tienen que dejar Su fogadita Que dijo Mi viejo Abrío Grío Dile Pregúntale A A Masha Si Alexis Lo ha llamado Borracho Después que Terminaron Vierla Chupa Fija Que así va a ser Te cagaste Viva Buena pregunta Ya no te va a comprar cerveza Ya no te va a comprar cerveza Ya te fregaste Todos escucharon La pregunta Ya Pero no voy a responder A eso Que llevamos A los 3K Y Masha Se meta Su perreo Yo voy a estar Atento A que responda Eso La pregunta Es la siguiente Cuántas veces Has llamado A Masha Estando borracho Yo me voy a encargar De que cuando Llamo A los 3K Voy a preguntarla Tienen que dejar Su fogata Tienen que dejar Su fogata Acuérdame De recordarte De que recordemos De que Tiene que recordar Mejor no digo nada Bueno Ah pero luego No 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 hay que responder nada Tenemos que llegar A los 3K Ya Está bien gente Todos compartiendo Vamos para el perreo A ver Abra mi espacio Por favor Producción Producción Por favor chicos Tienen que A su fogata Si no me chupen Obvio que vamos a llegar A los 3K Meditamos por favor Iluminación Luces Espérate Las luces rojas Bien Iluminación Por favor Luz natural Chicos Por allá Bajen las cámaras Todos ustedes Bajen por favor Por favor Vamos a acomodar la cámara De una manera espectacular Vamos a arreguita Ya está A ver Ahí Estamos bien Estamos ready Ahí estás Chicos por favor Bajen la luz De ese cable Expandan eso hacia allá Ustedes acá Por favor Bajenle Chicos allá Por favor Gente Esta cámara es súper real Así se ve realmente Masha Súper real A ver Una vueltita Mentira ¡HOLO! No 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 Gente Gente No miren por favor Me van a censurar Puta No llegamos Ya pero igual Súper real Pues ¿Quién va primero? Estamos en 912 Así que Falta Un poquitito Faltan solo Literal 88 Ya pero pon Pon la música pues Ya A ver ¿Qué? ¿Bailar? ¿La anita o la anita Esperamos en los 3K Primero? No sé Cualquiera Ya Ponte en posición Ah Esta, esta, esta de acá Espera, espera, espera Ah Espera, espera Esto de acá ¿Cómo se llama? Este No se sabe Ya está Ya Ponte señorita Oye, ya casi Ya vamos a llegar ya Si vienen los perritos Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo de perder a usted si me colabora Te voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor, avésame si acaso te incomoda Pa' reventar mi que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami, dime por qué llora Que haría mi señora Ella le va a romper un cerro con una yola Cuando le decoló Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Elegante que lo que Nos fuimos Hoy salgo con to' la clica Mi banda al toque la plica La cumbia que baila en la pibita Rompiendo los patates en la quinta Donde pinta, clandestina Viviendo con la cazapina Los rochos en calma en la esquina La mari como de rutina La vacila, la sanduguea Nos fuimos tumbando la brea El humo con buchi penea El tono aprende y lo menea Chico chea Con los pana Quemando una marihuana Si está sola la llama torrela Y lo enrola como no se sabe la silla Ya son las doce Y sus amigas ya están ready Quierenme claco de Inna y Jenny Yeah, 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 yeah Todo el mundo ya la conoce Va a entender Darle un trago de lo que quiera Pues que ella se convierte en fiera Cuando bebe, bebe, bebe Sé que esa tela que ella no se va a trabar Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Cuando bebe, bebe, bebe Sé que esa niña no se revela Cuando bebe, bebe, bebe y 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